Muy preocupados por el tema de los loteamientos, los asentamientos en las áreas rurales, áreas periurbanas, especialmente en las fuentes de recarga hídrica. Y ahora queremos hacer la invitación nuevamente a todos los sectores medioambientales que tienen la lucha por el medioambiente, por el agua, ONGs, fundaciones, los grupos de voluntarios, tienen que ponerse la camisa de Tarija. Y así como he hecho anteriores veces, he llamado a la reflexión a los compañeros, a los ciudadanos, tenemos que ahora ir a este evento, está la población en general invitada, pero principalmente a los protectores del agua, a los protectores del medioambiente, los llamo hoy día, a tres y media de la tarde en la Universidad Juan Mises Aracho, en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales, en su auditorio, es una invitación muy importante. Lo que se quiere es aunar esfuerzos, juntar esfuerzos, que los medioambientalistas, que los ciudadanos vean que se está yendo la ciudad a lugares donde deberíamos proteger a como dé lugar. No vamos a tener agua, no vamos a poder ser sostenibles en el tiempo, están loteando los viñedos, es grave lo que está pasando. Y ahora les comento que se están uniendo grupos de poder, grupos de intereses económicos, lógicamente el negocio de la tierra son fuertes y lógicamente hay que tener también otro grupo que contrarreste ese tipo de movimiento. Por el bien de todos, no solo de nuestros hijos, de nosotros, 20 años es muy rápido y en 20 años ya no vamos a poder hacer nada. En el municipio de Méndez, también, no sé bajo qué criterio, ellos han puesto mancha urbana en sus reservorios de agua. Entonces, eso nos va a dejar a nosotros como provincia cercado solamente con una zona de recarga hídrica. Por lo tanto, si ahora no hacemos algo, más allá no vamos a tener el tiempo suficiente. Bueno, reitero la invitación hoy día en la Juárez de César Hacho, Facultad de Ciencias Forestales y Agronómicas, a las tres y media de la tarde, la población general, la población comprometida con Tarija, los esperamos. Vamos a formar un comité también de impulso para que podamos empezar a realmente activar lo que Tarija siempre ha sido, cuidadosa del medio ambiente, protectora de todo. Ahora tenemos que hacerlo como nunca antes en la historia de los Tarijeros. Según su estimación, ¿qué porcentaje de la área de recarga hídrica habrán copado los loteamientos en la provincia cercada? Según las estimaciones que tenemos, de acuerdo a fotografías satelitales que hemos hecho de los últimos 10 años, el incremento y la cobertura que ya tienen los asentamientos está entre el 22 al 30% en diferentes puntos bastante graves. Eso es muy fuerte. ¿Están en riesgo estas cargas? Claro. Lo que ocurre es que el ser humano se asienta y toda la parte vegetal empieza a ponerle cemento y luego hacemos lubricantes, aceite, jabones, etcétera, que eso va contaminando y va llegando a los acuíferos. Además hay que poner a reactivar la economía en ese lugar. Tenemos que no es solo no permitir que no se haga, sino también hacer que la persona, a los campesinos tengan la posibilidad de que sus productos, el turismo, la cultura, tenga condicionamientos primordiales para la protección del medio ambiente, pero ellos ganan dinero. ¿Qué ocurre? El campesino agarra, deja de vender sus productos a menores precios, prefiere la población comprar cosas de Santa Cruz, etcétera, ya no se le hace rentable. Empieza a lotear, empiezan a vender y cuando queremos acordar, ya hay la presión social que tengo ahora a cuestas para ensanchar nuevamente la mancha urbana. Señores, tenemos la mancha urbana más baja, o sea, no podemos hacer esto con nuestro territorio. Imagínense toda la zona hacia el norte, está despoblada, está con poblaciones sumamente dispersas y ahora queremos hacerlo hacia el sur. Yo lo único que les pido es vámonos al norte, pero el sur lo protejamos como dé lugar. Entonces, por favor, a través de ustedes, llamar a la reflexión a toda la población. Los invitamos a que cualquier persona que vaya, que tenga ese interés por nuestro medio ambiente, por Tarija, por nuestros hijos, los esperamos también. Y si es necesario, podemos magnificar este evento. De aquí vamos a proponer la consolidación de un comité pro impulso de esto, para que empecemos a trabajar ya con las diferentes autoridades. Fruto de lo que yo había explicado la anterior semana, de los problemas que hemos tenido con el INRA, en función de unos aranceles, hemos tenido una reunión muy importante con el INRA, y ahora estamos firmando un convenio para que no se reduzcan los montos entre estas instituciones, y de esa manera podemos aunar a otras más por el futuro de Tarija. Entregamos el ProSol en su totalidad. La gobernación del departamento, bajo la dirección del licenciado Oscar Montes, entregó los recursos necesarios para impulsar las iniciativas productivas. Solucionamos deudas pasadas con el objetivo de beneficiar a más de 350 comunidades. Introducimos 80 millones de bolivianos al sector rural, a través del ProSol, para fortalecer la producción agrícola, y mejorar la economía de nuestros agricultores. Estamos cumpliendo nuestro compromiso con el sector campesino. Así reactivamos Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Óptica Le Monse. Nos encontramos en la ciudad de Tarija, en la ubicación más céntrica, a 20 metros del Abrazo del Azucre. Sobre la calle Colón, entre Madrid y 15 de Abril. Trabajamos con todas las variedades. Blancos, antijerpes, blue y policarbonato. Con variedad de marcas y los mejores precios. Contamos con venturas de pasto, acetato, engomadas y de metal. Te ofrecemos garantía de un año y mantenimiento de por vida. Y en tan solo 20 minutos te entregamos tus lentes. Óptica Le Monse, la mejor óptica para cuidar tus ojos. La mejor opción para cuidar tu salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.